El gobernador llamó a celebrar en las plazas, a que la gente no se movilice. Pero como se sabe que la gente se moviliza, hay operativo de seguridad especial para el domingo con 2.500 policías en todo el territorio provincial y con una zona de exclusión vehicular en el microcentro. Voy a detallar las calles porque no van a poder ingresar vehículos ni públicos ni privados. Estoy hablando de cortes en calle Rioja al Este, 25 de Mayo al Oeste, Colón y Vicente Zapata al Sur y Córdoba y Godoy Cruz al Norte. A partir de las 13 horas del domingo, esa va a ser la zona de exclusión vehicular. Inclusive está previsto que hagan requisas y alcoholemia. Así es que esta es la situación y uno de los puntos más importantes de los que se anunció hoy tiene que ver con 4 horas sin servicio de transporte público de pasajeros. 4 horas sin colectivos el domingo, desde las 14 hasta las 18 horas. Y esto, considerando que las paradas que estén dentro de la zona de exclusión vehicular, esta zona que va a regir a partir de las 13, esas paradas tampoco van a funcionar. Es importante, Marisol, si podés, que reiteremos cuál es el anillo de seguridad. Vuelvo, Rioja al Este, 25 de Mayo al Oeste, Colón y Vicente Zapata al Sur y Córdoba y Godoy Cruz al Norte. Ese es el anillo de seguridad. Es importante entonces señalar eso y si les parece, les propongo a los dos, tanto a vos como a Sergio, que escuchemos al Ministro de Seguridad que estuvo hablando de la cantidad de policías que van a estar afectados al operativo también, para ver, 750 de los policías de los 2.500 van a estar en la zona del microcentro. Así que si les parece, vamos a escuchar al Ministro Lebrino. Van a ser 2.500 policías en toda la provincia de Mendoza. En el caso del Sur van a haber 500 policías, en el Valle de Duco 500 policías y en el Este también 500 policías, teniendo en cuenta precisamente ese mensaje que dio el Gobernador en función de que los festejos lo hagan en los barrios, en las plazas, y ahí va a estar la presencia donde ya se coordinó con todos los jefes distritales. Y mil policías que van a estar distribuidos fundamentalmente en lo que es Gran Mendoza, asignándose 750 fundamentalmente en lo que es específicamente Gran Mendoza y la zona del microcentro, coordinado también en el tránsito con la Municipalidad de la Capital. En cuanto a los operativos que llevamos a cabo con la presencia de estos 750 efectivos, el análisis puntual está dado, como dije recién, en cuanto a efectivos que van a estar controlando lo que son las bases de terminales de los vehículos de transporte público, eso por un lado. Por otro lado, se van a encontrar con policía en algunos transportes públicos y en puntos neurálgicos que precisamente lleva adelante y controla la policía de Mendoza. Vamos a poner puestos fijos y puestos móviles en lo que es la zona de exclusión. Esos puestos fijos y móviles se van a ir distribuyendo precisamente cuando llegue la gente y se van a hacer controles de requisa y de alcoholemia. Bueno, ahí está Marisol, retomemos lo del transporte que es clave. Es clave que recuerden que de 14 a 18 horas el domingo no va a haber transporte público de pasajeros. Esto a partir de que en los últimos festejos 100 unidades fueron dañadas, hubo gente herida, choferes amenazados. Así es que no va a haber transporte público de pasajeros por esas cuatro horas. Pero además no van a funcionar. Las paradas de colectivos están dentro del anillo de seguridad, anillo de seguridad que va a comenzar a regir a partir de las 13 horas. Así que a buscar alternativas a aquellas personas que salen de trabajar a esa hora y necesitan trasladarse justamente en los colectivos. Y ahora lo otro también es que es importante, me parece, señalar, es que no solo que no van a circular los colectivos entre las 14 y las 18, sino que en el anillo de exclusión tampoco se va a permitir la entrada de autos particulares. No, todo a pie y como escuchaban y lo decíamos también nosotros, va a haber requisas y controles de alcoholemia. Gracias Marisol. Lo vamos a seguir comentando.